Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca LG, el modelo es el Fortime 2 Con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar durante todo el procedimiento el botón de bajar volumen sin soltar Enseguida presionamos botón de encendido, cuando se ve el logo de LG, soltamos el botón de encendido y lo volvemos a presionar rápidamente Soltamos los botones, nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada Yes Y tocamos botón de encendido, aquí bajamos nuevamente a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a formatear, quedando totalmente como nuevo Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial, les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima